Monster House, dirigida por Jill Kennan y estrenada en el año 2006, es una película que no pertenece a ninguno de los grandes estudios de cine de animación del mundo. Es una película rara, cuanto menos. Monster House tampoco la vi de niño, la verdad es que no sé cuál fue el motivo y recuerdo, no lo recuerdo en exactitud, pero sí sé que había anuncios que era una película bonita de animación y al mismo tiempo había terror y tal, y yo decía, ¿esto qué es? Es raro, porque yo estaba acostumbrado y decía, pero claro, las películas de animación son para nosotros, para los niños, parece que da como miedo, se llama Monster House, la casa monstruosa, o la casa de los monstruos, y dices tú, la casa monstruosa, no lo sé. Bueno, la cuestión es que efectivamente tampoco la vi en el cine, no, esta la vi hace tres años, además, justo me acuerdo el sitio y el contexto en el que la vi. Y bueno, por curiosidad, dije, ostras, esto no lo he visto hasta ahora, ¿no? Y vi la película y quedé sin palabras, o sea, no porque fuese una maravilla ni mucho menos, pero me quedé como diciendo, ¿pero esto qué es? La verdad es que es una de las películas más llamativas que he visto de animación en bastante tiempo, la verdad, y por eso os lo traigo. A ver, hay un niño, como ya sabéis, que vive en una casa, muy bien, y resulta pues que sus padres se marchan y tal, y él se queda con la hermana, y bueno, pues con el novio de la hermana, que viene a, que por cierto es un imbécil, y que viene a estar ahí con la hermana y tal, bueno, total, el chavalín tiene como un amigo y una amiga, ¿no? Bueno, la niña de hecho no es su amiga, pero se hacen amigos y tal, un poquito el típico trío, ay, ya lo hemos visto también en Polar Express y tal, estaba Harry Potter muy de moda, ¿no? Y dijeron, venga, va, vamos a meterle a Harry un ron y un armión, ¿no? Básicamente, para así pues hacer el lote perfecto de protagonistas. En fin, no es muy ingeniosa en ese aspecto, además los niños pues tampoco me llamaban mucho la atención. Lo que me llamaba la atención es que enfrente había una casa en la que vivía un viejo loco, y el viejo loco estaba obsesionado con que nadie entrase en el jardín, ¿no? Él estaba absolutamente, completamente obsesionado con ello. Y de alguna forma, este viejo loco pues sufre un infarto, que parece que fue, bueno, sufre un ataque, bueno, total, que se le llevan en ambulancia, aparentemente ha muerto, y claro, los niños tienen pues cierta, cierto misterio, ¿no? De, ostras, sobre todo el protagonista, de qué pasa en esa casa, por qué no se puede enterar, ¿no? Y poco a poco vamos a ir descubriendo, esto no es un spoiler, porque de eso va la peli, que la casa tiene vida. La casa tiene vida, y bueno, pues de alguna manera esto nos empuja directamente a tener un poco de mal rollo, ¿vale? Se les ocurre a los chavalines visitar la casa, lógicamente, y cuando entran están dentro de un ser vivo, es como si les tragase una ballena, pero dentro, pues, los armarios, los muebles, las alfombras, pues son parte del organismo vivo de la casa, ¿no? O sea, la casa no tiene un corazón, no tiene unos pulmones, pero digamos que los muebles o los diferentes elementos del mobiliario, etc., pues funcionan de esa manera. Esa es un poco la idea que tiene esta película, ¿no?, de transmitirnos. Claro, tú dices, ostras, qué mal rollo. Aquí no suelo hacer spoilers, pero sí que tengo que girar en el giro, valga la redundancia, nunca mejor dicho, porque aquí hay un cambio de repente de perspectiva que te hace ver las cosas de otra forma, ¿vale? He avisado, voy a ir a ello, pero antes voy a hablar un momento de la animación que me encanta. Esta animación me parece un acierto, es una animación diferente, bastante realista sin pasarse, si bien es cierto que siendo de 2006, pues, ahora la podemos ver, bueno, mejorable, pero tampoco es que hubiese un estudio gigante... De hecho, si esta película se hiciese ahora mismo, yo creo que sería más o menos de la misma calidad. Habría bastante más calidad, ya lo sé, pero quiero decir que no hay un, no sé, un desfase gigantesco, ¿no? Yo creo que se puede ver ahora y disfrutarse de una manera bastante ordenada. En fin, me gusta la animación de esta película, insisto, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Me gusta bastante que la peli también sea bastante colorida, no sé, creo que es una buena peli en ese aspecto. Y viendo un poco al momento traumático, yo os decía al principio que no vi esta peli de niño, y casi que lo agradezco, porque la peli no es algo, lo he dicho, terrorífico ni nada por el estilo, pero yo entiendo que haya gente a la que le haya podido traumatizar un poco de pequeño. Llegado a un punto de la peli, aquí empezamos con los spoilers, no desvelo el final como siempre, pero bueno, descubrimos que la casa literalmente es una muerta, ¿vale? Es decir, descubrimos que el viejo loco tuvo una novia en su juventud, una amada, que era una mujer de circo, que era obesa, gigantesca, ¿vale? Y bueno, la mujer se mató, y lo que vemos en la película directamente es su cuerpo cubierto por cemento, en una secuencia de peli de terror, literalmente, que te quedas como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Es una muerta gigante? Pues sí. Y bueno, el cadáver quedó cubierto de cemento y digamos que la casa cogió el espíritu, por así decirlo, y se convirtió en esa... Bueno, o la mujer se convirtió en la casa. Y claro, cuando esto pasa, yo creo que te traumatizas un poco. Yo todavía me acuerdo que la vi hace tres años y dije... Me voy a tapar hasta aquí con la manta, ¿no? No, no, no es eso, no es una peli de terror, pero sí es cierto que te toca ese puntillo de mal rollete, ¿no? Dices, ostras, esto es un poco raro y diferente. Pues efectivamente, tiene un toque de, bueno, diferencia con respecto a otras pelis de animación de este corte que, bueno, a lo mejor son un poquito más fuertes o lo que sea, pero no, en este caso directamente ya entramos, en fin, en una situación incómoda, ¿no? Por así decirlo. Una situación rara y poco habitual en una película de animación. Claro, así lo ves todo diferente, ¿no? Dices, ah, es que el viejo está viniendo de una forma poco habitual, la verdad. O sea, bueno, pues cuidar a su esposa casa, por así decirlo. Podría hacerlo de una forma un poco menos agresiva y más galante, vaya, digo yo. Pero bueno, por eso digo de una forma poco habitual. En fin, bueno, la cuestión es que es una película rara de narices, que tiene un toque adulto, no tanto adulto, porque al final la peli es infantil. Pero sí es verdad que es una peli que es un poco diferente, un poco para que el niño espabile, ¿no? Y tenga un poco como de sensación terrorífica, aunque sea un momento más allá de películas. Ay, Happy Flower, todo bonito y todo feliz, ¿no? Ay, sí, se ha muerto no sé quién, ¿no? Todas las de Disney matan a algún familiar y cosas así. Bueno, pero el sentimiento está bien ahí, pero no metemos secuencias como estas, ¿no? En las que vemos, pues, una muerta ahí cubierta. A ver, una muerta, tampoco se ve nada fuerte, insisto. Pero sí que te llevas la sorpresa y te quedas como, ¿qué está pasando, no? Incluso el propio flashback te da, para mí, de verdad, un poco como de sensación de pesadilla, porque sí, es bonito, pero al final estás viendo algo sobrenatural. No desvelo el final, solo digo que me gustaron mucho los personajes secundarios, me hicieron reír, ¿no? El idiota, bueno, el idiota, novio de la hermana, más que hacerme reír, me apetece pegarle una paliza. Pero bueno, los polis me hacen muchísima gracia, todo el equipo de voz está muy bien. Creo que es una película a tener en cuenta, sin ser nada especial, porque la peli te deja un poco igual que como estabas. Pero bueno, yo creo que sí es cierto que es una peli algo infravalorada. Monster House se lleva una B+. ¿Visteis esta película de niños? ¿La habéis visto recientemente? ¿Qué sensación os da? ¿Creéis, bajo vuestro punto de vista, que es una peli más fuerte? ¿Creéis que es una peli, pues, no sé, más sencilluca? Dadme vuestra opinión, ya sabéis que me interesa conocerla. Y, por supuesto, también, pues, dejadme todo tipo de comentarios, así como algún like agradable a algún vídeo. Y, por supuesto, una suscripción, que es lo que hace que el canal, poco a poco, pues, pueda ir llegando a más gente. El hecho de suscribirse, compartir los vídeos, etc., pues, hace que el canal vaya creciendo. En fin, chicas, chicos, lo dicho, nos vemos en breve con una nueva reseña. No desvelo nada, no digo nada, solo digo que muy pronto vais a tener otra peli. Y, poco a poco, vamos a ir avanzando en la programación de Movie Show, que ya sabéis que terminó, por lo tanto, del canal a secas. Así que yo creo que ese es un poco el espíritu, la sensación que tenemos que tener. El hecho de seguir adelante, seguir trayendo buen contenido, y que a vosotros, por supuesto, os guste. Y que me deis vuestra opinión, no tanto con respecto a los vídeos, sino con respecto a las pelis. Quiero que esto sea también un poco un espacio de discusión. A lo mejor alguien ama esta película o la odia, pues, siempre que sea con respeto, lo puede comentar. Y, pues, discutimos un poco cuáles son los puntos fuertes y débiles, ¿no?, de estas pelis. En fin, lo dicho, nos vemos muy, muy pronto en el canal. Yo voy a estar aquí, por supuesto, como ya sabéis. Y os mando un saludo virtual a vosotros, que espero que también estéis. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.